¿Cómo es tu nombre, maestro? Orete Cervantes ¿Cuántos años tuviste en prisión? 21 ¿Qué tú piensas de los que están luchando dentro del grupo? Que son héroes ¿Qué tipo de lucha tú usaste? La lucha de la santa Y aún así tú Respetas y admiras a los que luchan los héroes La lucha de la santa Es interesante una opinión de un preso de tu calibre Un preso plantado, histórico como tú Que cumplió tantos años ¿Tuviste más familiares presos? Sí, yo tuve una hermana ¿Cuánto cumplió tu hermana? 18 Entonces ¿Vale la pena la lucha? Vale la pena un falso ¡Viva Cristo Rey! ¿Y qué tú le dices a las personas que se dedican A atacar Y a cuestionar a los que luchan en Cuba? Robarde Robarde y sin Porque hay gente que cuestionan Y dice Hacen esto, no hacen esto Deberían hacerlo Hay que estar luchando Y no creer que nada Tú no tienes valor Para Para Las mujeres le están dando golpes en el pueblo Y se paran Le rompen la cabeza Esas son las mujeres cubanas Valientes Tú sufriste golpiza Imagino En la prisión Estuviste 22 años preso Estuviste 22 años preso No, no, es interesante que una persona con tu historia Con tu lucha Sea comprensivo con los que luchan dentro de Cuba Así que ustedes hermanos que nos están viendo Este es un prisionero político histórico Un bayonetazo 20 años preso Una hermana presa Y sin embargo Apoya la lucha Y comprende A los que luchan en Cuba Un abrazo Guairu ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva!